Mande, necesito que vayas a la tienda, estoy haciendo un tiktok mamá, te estoy ordenando Como la gente se fija en las calorías, que te calles estoy grabando, chingado no hay, no hay ya cool Papá esponja, primero tienes que hacerle una pregunta, ah si, de que color es mi calzoncillo Donde yo me proponga, esta panza se va Quince días, se va ¿Y por qué no lo haces eh? Para no aguitarte a ti cabrona, fíjate o sea Mi secreto para que el arroz quede en su punto exacto, es dejar que lo haga alguien que si sepa ¿Hay alguna razón por la que mi café no está aquí? ¿Ya se murió o qué? No Miranda, digamos Ayer discutí con mi mamá y nos estábamos peleando y mi mamá me dice Lo que pasa que no sirves para nada, que esto que lo otro y que no haces nada Y le dije, ah lo bueno, que yo no tuve a un hijo pendejo Me quemé Gracias por llamar al servicio de cliente, mi nombre es Megan, ¿cómo puedo ayudarte hoy? ¿Usted habla español señora? Claro que sí señora, dígame, ¿qué pedo? Pues me encantó, me dejaste igualita Sí, bien chula Igualita, bien culera Cuídense mucho Megan, me acaban de mandar este pedo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Gracias.